Esa llanura fue el escenario donde Aníbal dirigió a su ejército cartaginés contra la poderosa Roma en el año 216 a.C. Soy Matthew Settel. Más de 100.000 hombres lucharon aquí en una batalla definitiva. Más de la mitad de ellos murieron en este lugar, en Canas. Actualmente esta tierra es parte de Puglia, en el sur de Italia. Es difícil imaginar cómo debía de ser entonces. Pero con la nueva tecnología de videojuegos vamos a lograr ver esta gran batalla como nunca antes la habíamos visto. La inmensa cantidad de soldados, las formaciones de las tropas, cómo lucharon y cómo se ganó la batalla. Lo veremos como los generales desearían haberlo visto en Batallas Decisivas. Batallas Decisivas. Canas. Esto es lo que queda de la ciudad romana de Canas. Pero hace 2.000 años, en estos campos, las legiones más poderosas de Roma lucharon contra una de las mejores mentes militares de la historia, Aníbal, comandante de los ejércitos de la gran ciudad comercial de Cartago. En el año 250 a.C., Roma dominaba ya la totalidad de Italia, pero quería expandir su poderío al mar Mediterráneo. Sin embargo, existía la rica ciudad de Cartago, en la costa norte de África, con la que debía competir. El problema no era que el Mediterráneo fuese demasiado pequeño para que coexistieran dos potencias rivales. Lo que ocurría era que Cartago tenía planes para Sicilia e Hispania y Roma los tenía para el norte de África. Durante 24 años, las dos grandes potencias se enzarzaron en una sangrienta guerra por el control de Sicilia. Cartago fue finalmente vencida y Roma le impuso unas durísimas condiciones para la paz. A Milcar, el general cartaginés en Sicilia, entró en cólera. Cuando se hicieron sacrificios a los dioses cartagineses, llevó a su hijo de nueve años ante el altar y le hizo jurar que siempre odiaría a los romanos. Ese niño era Aníbal y jamás olvidó su promesa. Cuando a Milcar murió, el poder pasó primero a su yerno, Asdrúbal, y después, cuando éste fue asesinado, recayó en su hijo Aníbal. Cartago estaba siempre endeudada con Roma. Perdió gran parte de su territorio. Así que decidieron fundar una provincia sólida y rica en Hispania y crear al mismo tiempo un ejército muy poderoso. A Roma le preocupaba la ascensión de Cartago y buscaba alguna excusa para volver a derrotar a su viejo enemigo. Cuando Aníbal atacó una ciudad hispana aliada de Roma, encontraron la excusa perfecta para declarar la guerra. Fue Aníbal quien atacó primero. Aníbal pensó que la única manera de vencer a Roma era combatir directamente a los romanos en Italia, en Roma. La estrategia de Aníbal es uno de los casos más claros de la historia en los que se demuestra que la mejor defensa es un buen ataque. En el año 218 a.C., los cartagineses iniciaron su marcha hacia el norte a través de Hispania con un ejército de 100.000 hombres y 37 elefantes. Y entonces Aníbal hizo algo totalmente impensable. Cruzó los Alpes en mitad del invierno. Aníbal era un líder que gozaba de un gran carisma. Podía hacer que sus tropas realizaran cosas que muchos hombres no habrían soñado hacer jamás. Un ejército al mando de Aníbal podría pretender cualquier hazaña. Era un hombre joven de veintitantos años. Pero su eterno odio a los romanos le guiaba a él y al resto de su ejército. Los romanos se enfrentaron con Aníbal por primera vez en la batalla de Trevia. Con la nueva tecnología de videojuegos podremos ver a Aníbal en acción como nunca antes lo habíamos hecho. La importancia de los elefantes no se debe subestimar. No se usaban como animales de carga, sino como elementos ofensivos. Y eran muy importantes para la imagen. Se han conservado monedas cartaginesas con la imagen de Aníbal por un lado y un elefante por el otro. Las legiones romanas fueron vencidas por el ejército de Aníbal y por sus elefantes de guerra. Al año siguiente ocurrió lo mismo en el lago Trasimeno. Roma envió un segundo ejército que sufrió una segunda derrota. Parecía que nada podía detener a Aníbal. Su ejército se desplazó a través de Italia hacia el sur hasta alcanzar el mar Adriático, donde se detuvo. Aníbal se hallaba ya a menos de 150 kilómetros de Roma. Las legiones romanas ya habían sufrido más de 100.000 bajas. Desesperados, los romanos decidieron jugárselo todo en una gran batalla. A la que destinaron ocho legiones, que sumaban unos 70.000 hombres. Los romanos decidieron arriesgarlo todo. Iban a formar un ejército enorme, el doble de numeroso que cualquier otro al que Aníbal se hubiese enfrentado antes para aplastarle. El 2 de agosto del 216 a.C., el poderoso ejército romano encontró a Aníbal cerca de la ciudad de Canas. Todos los pronósticos estaban contra Aníbal, pero él contaba con su ingenio. Se trataría de la batalla más sangrienta de la antigüedad. El viento cálido sopla en la llanura de Canas igual que hace 2.000 años. Pero entonces esta tierra, que no estaba cultivada, se convirtió en campo de batalla para dos de los más poderosos y diferentes ejércitos de la antigüedad. Estaba en juego el control del Mediterráneo y el futuro de Roma. Veamos el enorme ejército romano que se enfrentaba a Aníbal. Estaba constituido por unos 70.000 soldados, situados en tres formaciones, divididas en cuadrados de infantería. Estas formaciones estaban diseñadas para conseguir la máxima flexibilidad. Pero eran difíciles de controlar en el fragor de la batalla. Y se necesitaba un comandante muy experimentado para que fuesen efectivas. La posición de los soldados en esas tres formaciones se decidía en función de la edad y la experiencia. Los que tenían entre 17 y 25 años se colocaban en la primera formación, el núcleo de la batalla. Los nuevos reclutas ganaban experiencia o morían. Si llegaban a los 25 años se les situaba en la segunda formación, constituida por soldados con experiencia. Y si conseguían sobrevivir hasta convertirse en curtidos combatientes, se colocaban en la tercera formación. Puede que ya no fueran muy rápidos, pero su experiencia podía ser de gran ayuda para el ejército. El ejército de Aníbal no se parecía en nada a la maquinaria militar romana dispuesta en el otro lado del campo de batalla. Era un ejército formado por soldados de distintas procedencias. Desde África habían llegado los lanceros libios y la caballería númida con sus pequeños y rápidos caballos. Había galos de la actual Francia, así como guerreros hispanos, luchando a pie o a caballo. Aníbal disponía de 10.000 jinetes, mientras que los romanos a caballo solo sumaban 6.000. Y eso suponía una doble ventaja, ya que la llanura de canas era perfecta para la guerra de caballería. Pero Aníbal solo contaba con 40.000 soldados de infantería, frente a los 70.000 legionarios romanos. El inmenso ejército romano estaba al mando de dos comandantes, Paulus y Barro, que se turnaban para dirigirlos en días alternos. Era complicado aunque ambos comandantes coincidieran en la estrategia. Pero no era así. De hecho tenían estrategias opuestas. Paulus era partidario de un acercamiento cauteloso y no quería apresurarse a entablar batalla. Por el contrario, Barro estaba ansioso por empezar la lucha y pretendía presentar batalla en la llanura, donde el enorme ejército romano tenía espacio suficiente para maniobrar. El 2 de agosto del 216 a.C., como el mando estaba en manos de Barro, el ejército romano empezó a formarse para presentar batalla. Como siempre, la infantería ocupó el centro, con destacamentos de caballería a cada lado para vigilar los flancos. No sabemos exactamente lo que planeaba Barro, pero decidió cambiar el orden normal de batalla. Ordenó a las formaciones romanas que se situaran con una mayor densidad. Había menos huecos y prácticamente ninguna posibilidad de cambiar de formación. Con inteligencia o con estupidez total, los cónsules habían accedido a comprimir las legiones para crear profundidad y sorprender con la idea de que habían penetrado en el ejército cartaginés. Sacrificaron la flexibilidad a cambio de la potencia. Así que Aníbal ideó una estratagema. Colocó a sus galos y a sus hispanos en una formación que se abría hacia los lados, lejos de las líneas romanas. Parecía que invitaba a un ataque violento contra el centro de sus fuerzas, inferiores en número. Incluso sus propios soldados debieron de preguntarse qué planeaba. Aún así, él mismo se situó en la parte más vulnerable del frente, en el centro, donde más dura sería la lucha. Tenían que resistir el empuje de esa enorme apisonadora romana. Se colocó allí para dar ánimos a la parte más débil de sus fuerzas. Hasta cierto punto debía apelar a las emociones, a la cultura de guerra de los galos que formaban muchas de esas unidades. Esta era una cultura en la que se debía destacar, hacer cosas espectaculares y llamar la atención. Curiosamente, Aníbal había dejado sus mejores tropas, los lanceros libios del norte de África, en reserva, en los flancos de su ejército. Pero sabía perfectamente lo que hacía. P- Gracias.